Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si amanecerte o por mi rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te amaran Hay momentos en que quisiera mejor ratarme Y atacarme y a los clavos de mi verdad Pero mis ojos se mueren sin mirar a tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Y agarraste por tu cuenta Si tus caricias te avanzarían de nadie más Y aunque te amo con locuras ya, ya no es más Paloma negra, eres la reina de un pez Y agarraste por tu cuenta Quiero ser libre, vivir mi vida Porque no quiero Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irme a buscar, que agarraste por tu cuenta las palabras. Dios, dame fuerza, que agarraste por tu cuenta las palabras.